Hora antes de abordar el avión que lo trasladó a Estados Unidos, el defensor nacional Nicolás Amayobano recibió en su casa para compartir su emoción al haber sido elegido por el New England Revolution de la MLS en el Super Draft del 2018. Pues estaba aquí en mi casa con mi familia, con un par de amigos y mi novia, y pues estábamos dándole, viendo la página de internet de la MLS para ver en qué momento o quién me podría escoger, pero yo tenía una cierta incertidumbre de quién me podía escoger y pues me entró un mensaje de Rich Arenas, que yo tenía una relación muy larga con él por Futeca y pues él me dijo que que los Revolution están interesados en mí y que muy probablemente me iban a escoger. Entonces ahí empezó como la emoción, pero obviamente yo quería esperar a verlo en la página de la MLS para que fuera oficial, ¿no? Entonces mi hermana le hizo refresh a la página de internet y vi mi nombre salir en la selección número 9 por New England Revolution y ahí fue cuando me entró una emoción que no puedo describirla, pues he estado peleando por esto desde los cuatro años, entonces fue un sueño hecho realidad para mí. ¿Y qué hiciste cuando ves tu nombre en la pantalla? Abrazar a mi hermana y a mi novia, abrazar a mi hermana y mi novia, mi mamá está de viaje y mi papá venía en camino, entonces las abracé, celebré con ellas y después me llamó mi mamá, que está de viaje, mi papá, la gente que más quiero y pues celebrar esto que conseguí. ¿Y qué representa para ti? Mira, para mí es algo que es muy importante porque yo trabajé muy duro para esto, hice muchos sacrificios, que los hice contentos porque este al final de cuentas era mi sueño, ¿verdad? Pero lograr esto es que te reconozcan por tu trabajo y pues es la oportunidad que siempre he querido tener y pues aquí la tengo en mis manos ahora y ahora depende de mí ganarme ese puesto, ¿verdad? New England Revolution, ¿qué representa para ti ese equipo que te ha abierto las puertas? Es el equipo que creyó en mí, el equipo que me ha dado la oportunidad de empezar como profesional y para mí eso es algo muy importante, yo estoy dedicado con la organización ahora a darles mi máximo esfuerzo y pues hacer todo lo posible para ayudar al equipo, ¿no? Cuando hablamos hace un par de meses sobre esta opción, sobre la oportunidad, ¿confiabas y creías en que iba a llegar? Cuando ya la tenés, ¿qué pasa por tu mente cuando ya es palpable, cuando ya es real esta opción? Mira, fue un proceso muy largo, como vos decís, desde la primera vez que fui con vos pues era una idea, era un sueño que se miraba cerca pero todavía no era una realidad, ¿no? Entonces pues nervioso, esperando esa oportunidad y hoy que se dio, todavía no me la creo. ¿Cómo asume Nico también esa posibilidad de llevar en hombros el nombre de Guatemala y el fútbol de nuestro país a exponerlo en otras fronteras? Para mí es algo muy importante poner el nombre Guatemala porque yo me crié aquí, soy de aquí, soy chapín 100%, entonces para mí tratar de poner el nombre en Alto Guatemala es algo muy importante y algo que me esfuerzo todos los días, ¿verdad? Con esa responsabilidad de ser la mejor persona posible que puedo día con día. Y como considero que sos una persona que se traza objetivos y que se proyecta muy a futuro, ¿qué es lo que viene para Nico? A partir de que va a estar en la pretemporada, de que se van a hacer los exámenes médicos, ¿cuáles son los objetivos que te planteas para este 2018? Mira, para mí este 2018 yo creo que va a ser un año donde va a ser de mucho aprendizaje, es mi primer año como profesional y pues voy a tener que aprender mucho de los jugadores del equipo, porque quiera que no, yo voy a ser el nuevo, entonces tratar de adaptarme lo mejor posible en el equipo, pero nunca olvidando que yo estoy en busca de mi sueño, entonces voy a hacer todo lo posible para ganarme un puesto desde el primer día en el equipo, ¿no? Estás con Rodrigo Sarabia, Pablo Aguilar también ganó esa opción de estar allá, tres jóvenes que se conocen muy bien y que por ahí también están siguiendo ese mismo sueño, ¿no? Y también están representando a Guatemala afuera, ¿qué representa para ti eso? Pues mira, yo tuve una muy buena relación con Pablo y con Rodrigo, pero para mí Rodrigo fue alguien muy importante porque él era mi compañero equipo en Estados Unidos en la universidad y pues él fue alguien que me enseñó qué se requería para poder llegar a este nivel, o sea, él me dio las claves de qué tenía que hacer yo, qué tenía que sacrificar, cuánto tenía que entrenar para poder lograr lo que hizo él. Yo creo que para mí Rodrigo es un ejemplo y siempre voy a estar agradecido con él. ¿Cuáles son las claves? ¿Qué es lo que tienes que sacrificar? ¿Cuánto cuesta el poder ganarse un puesto en, primero llegar al draft y luego ser seleccionado en el draft? Pues mira, es complicado pero sencillo. Uno solo tiene que estar 100% dedicado a esto. Tienes que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas por lograr tu sueño y estar dispuesto a trabajar duro todos los días. Yo me recuerdo que hace tres años verdaderamente me comprometí con el deporte y decidí que esto es lo que yo quería hacer. Entonces puse mi 100% día con día y para los niños es trabajo duro día con día. Siempre hay que tratar de ser la mejor versión de uno. ¡Suscríbete al canal!